Música Saludos, muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Como ustedes acaban de ver en el discurso del presidente Danilo Medina, en la entrega e inicio ayer del programa República Digital Educación, se inicia una de las iniciativas más importantes de la educación nacional y probablemente con un efecto social impactante y decisivo en el desarrollo futuro de la República Dominicana. República Digital, y en este caso ya iniciado, pone en manos de profesores y estudiantes computadoras que van a facilitar la inclusión de los estudiantes en la era digital. La participación en estos procesos de digitalización de la vida de la sociedad está transformando todo el esquema de funcionamiento, de trabajo, de comunicación de la sociedad. Ayer, justamente en el sector de los huaricanos, en el Politécnico Francisco Alberto Camaño, se dio inicio a República Digital Educativa. Y en este centro se entregaron nada más y nada menos que 40.000 computadoras para estudiantes de secundaria y 22.000 para estudiantes de primaria, incluyendo 150 profesores. Lo que quiere decir que tenemos ya en manos de los estudiantes y profesores el equipo que es imprescindible para participar en estos procesos de digitalización de la sociedad. Igualmente, hay que decir que este programa no se circuncribe solamente a la entrega del computador, sino que va acompañada con una serie de dispositivos adicionales, como es la posibilidad de que en plazas y parques, en aeropuertos y determinadas zonas se pueda disponer, como en muchos países desarrollados ya, de Internet. Los ciudadanos que disponen, ya la mayoría de los ciudadanos dominicanos y extranjeros que nos visitan de un dispositivo electrónico con un teléfono ya moderno, podrán acceder en estos centros y plazas, y las escuelas también, universidades incluidas, a el Internet y, por tanto, tener acceso no solamente a qué está pasando en el mundo, sino incluso a bibliotecas y otros dispositivos de formación importantes. República Digital es probablemente el más importante paso que se ha dado últimamente en la educación nacional. En la medida en que toda la ciudadanía se va incorporando a la vida digital, se va a ir resolviendo uno de los problemas del atraso que tenemos en el país, que tiene que ver con el alejamiento del sistema educativo de los sistemas digitales. Es imposible concebir hoy la buena educación sin que se dé el acceso a los medios digitales y las tecnologías de la comunicación. 40.000 estudiantes de secundaria y 22.000 de primaria ya tienen sus computadoras, pero en esta escuela, en este Politécnico, se entregaron 800 ayer. Pero el proyecto va a más, y son cientos de miles las computadoras que el proyecto contempla entregar a todo el sistema educativo nacional. Con ello, agregado a los procesos de formación ya en curso que se están llevando a cabo con los profesores, probablemente en corto tiempo vamos a tener una modificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas dominicanas. Una necesidad urgente en vista de que prácticamente todo el conocimiento ya está digitalizado. Y si está digitalizado, lo que hay que poner en contacto es al profesor y a los estudiantes y a los investigadores en contacto con la tecnología y el acceso a las fuentes adecuadas para que este conocimiento almacenado electrónicamente esté a disposición de los fines de la educación, de los fines de la producción y de los fines del bienestar social. Reducir la brecha digital es importante porque va a producir en la sociedad dominicana una capacidad y unas competencias nuevas alineadas con la nueva sociedad del conocimiento que tanto se vive mencionando en los medios de comunicación. Una nueva forma para ingresar al comercio internacional, a los trabajos, y ya lo expresamos en algún momento aquí en Ojalá. Si antes una secretaria se especializaba en el manejo de una maquinilla, las viejas maquinillas Sol y Betty, pues hoy ya eso ha desaparecido. No se ven siquiera, son un artefacto de museo. Lo que se necesita hoy y cada cierto tiempo, en uno o dos años prácticamente los computadores se van modificando, haciéndome más compacto, de mayor capacidad, de mayor velocidad, es que se manejen estas nuevas tecnologías y la secretaria antigua de la Olivetti hoy es una que maneja todas estas herramientas y los softwares que le acompañan para, gráficamente, para escribir lo mismo que se escribía en las viejas Olivetti, pero con nuevas facilidades de diseño, incluso de elección de múltiples formas de las letras que se han de emplear en la impresión. El mundo va cambiando y así tiene que ir cambiando todo el proceso educativo, por tanto, hay que reducir esta brecha digital que nos separa de los países del primer mundo para facilitar una mejor república dominicana. Empezando en primaria, siguiendo en secundaria y en las universidades, todo el sistema educativo debe estar alineado con estas nuevas tecnologías, dando más facilidades con las computadoras, los hardware, como se conocen, a los estudiantes y profesores y facilitando los nuevos softwares o programas que facilitan toda esta acción digital para el sistema educativo. Veremos el surgimiento, con esta nueva inclusión, de nuevos procedimientos didácticos para la enseñanza. Enseñar, por ejemplo, anatomía desde edades muy tempranas, con estos nuevos procedimientos se va a convertir en una facilidad mucho mayor porque la imagen, la gráfica que se pueden elaborar mediante estos procedimientos va a ser más profundo, más asequible para el estudiante el entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano. Pero igualmente, la facilidad de que toda la numerología, toda la información pueda ser gráficamente expuesta en estos sistemas de enseñanza. Así es que, profesor, yo creo que estamos iniciando una nueva era, una nueva república con este programa República Digital que el presidente, con un magnífico discurso, ha dejado inaugurado en el día de ayer en los guaricanos. Y fíjense ustedes qué importante. Una de las zonas más pobres de la capital es la que inicia este programa. Y una cosa que llama la atención durante ese discurso que ustedes probablemente vieron es que en el momento en que el presidente pregunta ¿quiénes tienen en su casa computadora? Yo diría que más de la mitad levantó la mano. De manera que fíjense ustedes cómo ya los estudiantes están sin que la gente se entere. Probablemente la calidad de la computadora y la modernidad no sea la mejor. Pero hay computadora en los hogares de estos estudiantes. Y esa es una buena noticia que los guaricanos, en el politécnico Francisco Alberto Camaño, los estudiantes digan que hay y disponen de computadoras en las casas. Es una gran noticia que ahora con esta disposición de internet, pues esas computadoras y las nuevas que van a recibir, más modernas, de mayor capacidad y velocidad, pues van a ser mucho mejor y más efectiva la labor digital de estudiantes y profesores. Un gran anuncio, profesor. Así es. Mire, da gusto ver a esos jóvenes, esos niños, con su computadora en la mano. Ellos conocen la computadora. Ellos han tenido acceso a ella, de alguna manera, sea la de un amigo, sea la de un familiar, sea la de un hermano. Ellos han tenido acceso a ella y han tenido contacto con ella. Sea a través del teléfono, que hoy ya también permite hacer muchísimas cosas de las que hace un computador. Y da gusto ver a estos niños con su instrumento ya, el que les va a permitir ahora familiarizarse, el que va a hacer una extensión de su cuerpo, porque ya hoy este aparato es una extensión del cuerpo humano, de nuestro cuerpo. Esa es la realidad. Nosotros hemos estado viviendo una digitalización de la república. Es bueno que se sepa eso. Hemos estado viviendo una digitación del país, más bien, o digitalización del país. La gente cada día tiene más acceso a la web, a la red, a la internet. Tiene cada vez más acceso, sobre todo la juventud, tiene cada vez más acceso a la internet. Cualquier joven, cualquier persona, tiene un teléfono inteligente ya. Esa es la realidad. El país viene digitalizándose. El problema es que la digitalización del país viene produciéndose también, reproduciendo las desigualdades que ya teníamos en la sociedad. Es decir, quien tiene más, tiene más acceso. Quien tiene más, tiene mejor computador. Quien tiene más, tiene más acceso a la banda ancha. Quien tiene más, tiene mejor educación. Es decir, el país viene digitalizándose, claro que sí. Viene haciéndose un país digital como todo el mundo, todo el planeta. Es cada vez un planeta más digital. Indudablemente. El problema es que esa digitalización se va produciendo, reproduciendo, valga la repetición, reproduciendo las mismas desigualdades que están en la sociedad. Las mismitas desigualdades. El que tenga más, tiene más de todo. En la sociedad sigue dominando aquello de que el que tiene más saliva, traga más hojaldres. Esa es la realidad. Es decir, es una sociedad desigual. Ahora, ahora, nosotros damos un salto. Un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo. Con una política pública. Porque esto es lo que se llama una política pública. Una política de Estado. Eso es lo que comienza ahora. Una política pública que, dicho sea de paso, comenzó digitalizando, informatizando, computarizando, como usted quiera llamarle, las instituciones estatales. Las instituciones del Estado. Hoy usted puede acceder a las páginas digitales de las instituciones del Estado. Usted puede acceder a ellas y ponerse al día en cuanto esas instituciones estatales ofrecen en términos de servicios. En cuanto ellas ofrecen en términos no solamente de servicios, sino sobre todo también de transparencia. Ahora, existe un portal digital, por ejemplo, transaccional, de la dirección de compras y contrataciones del gobierno, del Estado. Y a través de esa página, usted puede acceder a hacer negocios con el Estado. A comprar, a venderle al Estado. A participar en los concursos, en las licitaciones que se abren. A informarse, por ejemplo, usted está en un lugar en donde eso es un instrumento fundamental. Todos los estudiantes pueden hoy acceder a la página del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, e informarse ahí de los cursos, las becas, los programas de estudios, etc. A los que puede tener acceso, a los que puede tener acceso, cualquier estudiante de cualquier parte del país. Ingresar en esa página digital tiene toda la información. Es decir, el Estado ha venido informatizándose, digitalizándose, construyendo más transparencia cada vez, porque de esto se trata. Yo recuerdo que una vez, Juan Bosch, frente a un computador, nos dijo allá en Vanguardia del Pueblo Unido, ese aparato es el que va a acabar con la corrupción. Eso dijo, se me agravó aquel razonamiento. Y ese aparato es el que va a acabar con la corrupción. Efectivamente, efectivamente. Para usted acabar con la corrupción, hay que transparentarlo todo, hay que digitalizarlo todo y tener acceso a toda la información. Y exigir que esté toda la información. Una cosa tan simple, por ejemplo. Los papelitos, claro. Y el tráfico de influencia. Ya yo no necesito tener a nadie ahí adentro para que me diga lo que hay en el Ministerio de Educación Superior. Yo ingreso a la página y punto. Y busco dónde están los programas, las becas, dónde es que van, qué es lo que están ofreciendo, qué es lo que... Y ya, llamo por teléfono y digo, miren, pero no está tal cosa ahí. Y las nóminas también. ¿Qué es lo que pasa? Y está la nómina. Está la nómina estatal. Que usted puede acceder y ver cuánto gana quien sea. Cuánto gana Pulano, cuánto gana Sultano, porque... Y hay gente que utiliza eso de mala manera, pero hay gente que la utiliza de buena manera también. Sí, hay gente que... De buena manera. Con esos sistemas prácticamente no desaparecen los memes, porque la nómina ya está ahí. La nómina está ahí, nadie puede inventar. Y no solamente eso. Ese aparato, como decía Juan Bosch, ha permitido que hoy se crucen las nóminas. Y el Estado, el gobierno del presidente Danilo Medina, ha eliminado miles, miles de duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades, que había en la nómina. Gente que cobraba en dos, en tres, en cuatro sitios. En las cuatro bases. Sí, señor. Jugaban las cuatro bases. Vos bolos. Sí, señor. Eso lo permitió el cruce de las... de las nóminas de las diferentes instituciones del Estado. Ah, pero mira dónde está Ricardo ahí. Con cuatro cheques, en cuatro sitios. Ricardo, no es fácil. Pero eso lo permitió esta digitalización del Estado. Primero, primero empezó a digitalizarse el Estado. Yo recuerdo que fui una vez a pagar una multa. Una multa de tránsito a una institución del Estado. Y cuando yo vi dónde pusieron los 500 pesos, digo, eso no llega al Estado jamás. Sí, se quedó del camino. Y porque fueron 500 pesos que me cobraron, porque me estacioné mal en un lugar ahí. Y aunque a todo el mundo lo dejaron, al que le vieron la cara de ya usted sabe que fue a mí, me dijeron, no, este es el que hay que llevar. Entonces fui... Este es flaquito. Y no me valió rogar ni nada. 500 pesos de multa. Y cuando yo vi dónde los recibieron y los pusieron, dije, eso no llega jamás al Estado. Eso se queda en un lugar. Hay un punto donde eso se queda. Yo no sé cómo y lo dividen. Además, sí, porque hay que repartir. Pues ya hoy usted va al banco de reservas, usted paga su multa. La paga. Y yo la pago hasta con gusto. Y tenemos un amigo que acaba de pagar un dineral. Conocido. Sí, porque es muy conocido. Porque él, claro que sí, creía que él estaba libre de pecado. Y cuando vio que me pusieron mi multa, yo fui y la pagué al banco de reservas sin ningún, sin rechistar. Y entonces digo, ve a buscarte tú para que tú veas en qué tú estás. A ver si es verdad que tú estás limpio. Y salió con cinco multas. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Con cinco multas salió. Ese aparatico va a permitir muchas cosas, como decía Juan Bosch. Ese aparatico va a permitir muchas cosas. Porque decía Bosch, precisamente, dice, para que ese aparatico hable mentira, hay que meterle mentira. Hay que meterle mentira. Y cuando usted le mete la mentira, ahí quedó la mentira. Alguien la va a encontrar. Alguien la va a encontrar. Entonces, el avance en la República Digital empezó con el Estado. El Estado fue digitalizándose. Fue informatizándose. Ahora hay que digitalizar a todos los ayuntamientos del país. Todos los ayuntamientos del país tienen que ser digitalizados, tienen que ser informatizados, computarizados. Sí, señor. Porque ahí todavía queda un terreno que hay que trabajar en esta materia y en todas las materias. Entonces, ahora, esto es una política pública que pasa ya de las instituciones del Estado a un espacio fundamental del desarrollo de la sociedad, que es la educación. Bueno, la República Digital llega ahora a estos jóvenes estudiantes. Comenzó ayer en Villamella, en Santo Domingo Norte, ahí en Los Huaricanos, ¿verdad? Los Huaricanos. Sí, ahí mismito, en Santo Domingo Norte, por Villamella. Ahí empezó, en la escuela Francisco Alberto Camaño de Ño, simbólicamente, mire usted qué casualidad, no sé si es casualidad o si se decidió que fuera ahí la escuela Francisco Alberto Camaño de Ño. Es decir, la República Digital se lanza en una escuela que lleva el nombre de un patriota, de Camaño, de Francisco Alberto Camaño. De manera que hay también una ligazón importante, un enlace importante entre la historia, en la educación y la digitalización de la República que comienza ahora en un sector fundamental que es el de la educación. Veremos un país nuevo dentro de poco tiempo. Ayer, de todas maneras, yo oía a unos periodistas de estos sabiondos, que saben mucho. Sí, porque hay unos periodistas que saben mucho, unos comunicadores que tienen unos programas de radio. Jóvenes ellos, por cierto, pero que se lo saben todo. Eso no necesitan ya cumplir más años, se lo saben todo. Y estaban diciendo, ah, sí, les entregamos la computadora, pero eso es perdido. Eso es una inversión perdida en el Estado. Nada más le faltó decir que eso es el presidente haciendo campaña de reelección. Nada más le faltó decir eso. No lo dijeron porque, verdad, parece que le dio... Pero sí se atrevieron a decir que eso es tiempo perdido, que esa es una inversión perdida del Estado. Pero bueno, menos mal, terminaron así en ese tono. Menos mal, ¿verdad? Y ya usted puede ver, ya usted puede ver, desde luego esos son privilegiados, porque esos son de la clase media alta. Se criaron con computadoras, nacieron con computadoras, fueron a buenos colegios y ahora están criticando las políticas públicas, una política fundamental como esta. Mire, como dijo el presidente de la República ayer en sus palabras, vamos a suponer que sí, que esta computadora que se les entrega a estos niños se va a dañar en poco tiempo, pero a lo que tenemos que aspirar es a que cuando venga a dañarse ya ellos hayan sacado de ella todo lo que iban a sacar, todo lo que iban a sacar. Y eso sí, dijo el presidente de la República ayer, apuren el paso a los profesores y a las profesoras, apuren el paso porque estos muchachos son una esponja, claro, como todos los muchachos. Hay que ver ese joven que habló ayer, que yo no sé si usted vio el discurso de ese jovencito que habló ayer en ese acto, es una estrella, una estrella, ese jovencito que habló ayer en ese acto, sin temor, sin nada, con un desenvolvimiento que aquello había que verlo, pronunciando todas sus palabras con una corrección y con una emoción, aquello había que verlo realmente, aquello había que verlo. Esa es la juventud que viene, la juventud que va a construir la República Dominicana nueva, la juventud que va a salir de la jornada escolar de tan descendida de ocho horas de clase, la juventud que no va a la escuela que lo que tenía eran dos horas, dos horas y media de clase, profesor, dos horas, dos horas y media de clase, según todos los estudios que se hacían en el país, dos horas, dos horas y media de clase, con eso no se llegaba a ningún sitio, la repitencia altísima, la deserción altísima, ya no. Bueno, ahora tenemos más de un millón de estudiantes, vamos rumbo casi al millón y medio ya de estudiantes en la jornada escolar de tan descendida y ahora con la República Digital daremos el salto cuantitativo y cualitativo que necesita el país. Anden rápido, como les dijo el presidente a los profesores, anden pronto, porque estos jóvenes ya van a tener ahí todo en ese aparato, el conocimiento es público ya, el conocimiento no está en los libros, el conocimiento acumulado por la humanidad está ahí al acceso de todo el mundo y estos muchachos lo encuentran en lo que canta un gallo y se aburren en una clase cuando le están diciendo cosas que ya ellos han visto y que ellos pueden encontrar en internet. Así que usted, señor profesor, señora profesora, usted y yo, porque yo soy profesor también, lo seré siempre, vamos a tener también que dar un salto, un salto cuantitativo y cualitativo importante porque no es cualquiera que le va a venir a estos muchachos con cualquier cosa. Así es. Así es. Pero bien, esta es una inversión estupenda, magnífica, que está haciendo el Estado y ahora lo que tenemos es que garantizar que esos mismos muchachos sean los que atiendan los talleres y las cosas donde se van a reparar esas mismas computadoras, porque ellos mismos las van a reparar. Porque es importante saber eso también, que debemos construir talleres en las escuelas con personas que puedan enseñar a estos muchachos a armar la computadora, no a usarla, no, a desarmarla y a armarla también, que es todavía mucho más importante que nada más usarla. Dígame usted, tenemos a Francis y Jorge esperándonos ahí con la agenda municipal. Sí, Francis viene por ahí con la agenda municipal. Viene con José Miguel Martínez. No quiero dejar pasar por alto la conferencia que se dio ayer en el INTEC sobre el cambio climático, en el que se pronostican sequías entre el año 2020 y 2030 muy significativas y que afectarían sensiblemente a la ciudad de Santo Domingo. De por sí ya el cambio climático es una realidad muy a pesar de los daños que ha producido la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París. Que Santo Domingo esté expuesto a sequías es una mala noticia porque ya tenemos bastantes problemas con el agua y con todo lo que es el proceso de reproducción y mantenimiento del agua en la isla. Durante esa exposición, Jorge González, quien es del CUNY de Nueva York, el especialista que habló del tema, pronosticaba que según los estudios internacionales, hasta el año 2100 habrá un periodo de desabastecimiento y reducción del agua a nivel mundial y que estos procesos van a afectar a todas las colectividades urbanas del mundo, especialmente en las islas que son las más afectadas por el cambio climático. Ya se han visto los resultados a nivel de reducción en los pronósticos que se hacen de las algas marinas que sirven de alimento, toda la alimentación del mar para los peces, que son una fuente importante de proteínas para toda la humanidad. Es igualmente los daños que se van a producir con la elevación del nivel del mar por la caída o deshielo de los polos. Es decir, el daño del cambio climático es bastante claro y estas informaciones que se están ofreciendo son claves para ir prestando atención cada vez más, como son los programas agroforestales que está fomentando el presidente Danilo Medina, de ir organizando respuestas en las comunidades a este tema tan importante para la seguridad humana, no solamente para la producción de alimentos, que decimos somos autosuficientes en la producción alimentaria, sí, pero porque tenemos agua. Si el agua falta, faltarán los alimentos y por tanto la crisis que se planteará será mucho más grave que lo que estamos pensando hoy día. Hay que prestar atención e involucrar a toda la sociedad en este proceso de participación en la defensa de la foresta y de garantizar el ciclo de la lluvia en todos los países. Bueno, mire, a propósito de ese tema, tenemos aquí a José Miguel Martín, de la Dirección General de Gestión Ambiental y Riesgos del Ministerio de Educación. José Miguel ha estado involucrado en todas estas cosas porque además José Miguel es biólogo, ¿verdad José Miguel? Es biólogo, sí señor. Es biólogo, ¿verdad que sí? Y por lo tanto me imagino que Francis Jorge tendrá muchas preguntas que hacerle a José Miguel sobre temas como este. Que aproveche, ¿verdad? Está en el tapete el tema climático, de manera que vamos a ver qué hace José Miguel y qué dice. Quédese ahí y nos vamos a la agenda municipal, esta vez con José Miguel Martínez de la Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos del Ministerio de Educación. Con Francis Jorge, no se mueva de ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.